El R. Oh, ay. Ja, ja, ja. Oye, ahora. Buena maguario, llego la voz del vecindario. Pero yo el que lo vi lo parte lo mata y lo mata al cementerio. Un flow que tengo pasado de sicario. Dijiste que era maduro, que yo rapiado y te dije en el serio. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. Ay, tú. Estás sonando de sanitario, no veros que salizón. Cómico Colomonté en mi imperio, evolución, revolución. Más rápida que un fusil. Y te flota el gaco si te suelto un proyecto y más rápido que la luz. Son mis pensamientos activos con estos tigres en esta selva de este evento. Vivo porque no miento, porque represento. Tengo tan flash pa' lo que tiene el talento y talento, 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 talento. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí. Ni ya. A ti nadie te conoce ni aquí, ni ya. Hay un focón con el con con la can en el ron, envuelto en el marrón, mamaron en el ron. Estoy como Travis, de negro como el marrón. Soy un papi como John, en time con guillón. De blanco, de blanco y negro como el ginyan. Tráigame la perga que dejó a Nikiya, una alpla pa al bajón, ustedes del tobahan, un disco del boón, así te recordarán. DJ R, dile que la boca cierre, que mis perros tienen hambre y andan como la liebre, dile que vos recorres, que somos más huevos. No corren, se fueron como las fiebras, no valen menos que el cobre. A ti, nadie te conoce ni aquí. A ti, nadie te conoce ni aquí. A ti, nadie te conoce ni aquí. Ay, es que soy Donati, el chamaquito de la nueva era, el que lo hace sin aceite y te desgrana donde quiera, ni parando chilling, él nunca se desespera, porque mi cuenta de banco pronto va a tener papera, y por qué que tú te enteras, manos se llova y subiendo, tú no sabes que ya me hagan ragu y me están invirtiendo, en par de meses mis canciones van a estar rompiendo y que la profecía de Donati ya se está cumpliendo, es que no están entendiendo, que del juego yo soy la cabeza, que ustedes tienen los platos, pero yo tengo la mesa, que mientras yo creo, lo que descompone tu cabeza, tú plantado en una esquina haciendo burgo en cerveza, es que soy un asesino, no es hijo de sudrema, manténgase criticando, yo voy escribiendo temas, si tú dices que yo no doy nota, cuando suelto el rema, por qué no te vuelves loco, busco una pita y me frena. Talento, 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 puede muriar talento, 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 puede muriar talento. A ti nadie te conoce ni aquí, ni allá, a ti nadie te conoce ni aquí, ni allá, a ti nadie te conoce ni aquí, ni allá, a ti nadie te conoce ni aquí, ni allá. El baby R.